Los Uncuentas Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Y llegamos con el sabor Suéltala, pa' que se defienda Suéltala